El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, Sergio Rivero Marcano, informó que este miércoles fueron detenidas 17 personas en la zona metropolitana de la entidad por alterar el orden público. La detención de 17 ciudadanos, asimismo, haciéndole seguimiento a todas las acciones que se están perpetrando en el municipio Urbaneja, específicamente en Lechería, en las adyacencias donde funciona el CENIAT, se logró también la detención de tres ciudadanos, dos de ellos mayor de edad y un adolescente, quienes se encontraban en un pertrecho de apoyo logístico de las acciones que han mantenido durante cuatro días. Se logró incautar este tubo que está acá, es un tubo de agua, pero fíjense la inscripción que tiene, dice que es el Mata Guardia Nacional. Es un tubo, pero cuando le colocan en el interior un cohete y lo dirigen directamente hacia la humanidad de los guardias nacionales, de los policías que están preservando el orden y con estos clavos ya se convierte en un arma mortal. Podemos decir que el estado de Anzuategui está en completa normalidad, salvo un pequeño foco que desde las 5 de la mañana en el sector Los Cortijos trató de perturbar o de evitar el tránsito automotor, fue despejado a las 9 y media de la mañana. Más de 400 terroristas hemos capturado desde el día 19 de abril al día de hoy. El día lunes presentamos 8 personas, el día martes 75 personas, el día miércoles 16 y hoy estamos presentando 17, es decir, 116 personas capturadas desde el día sábado que comenzaron con el asedio luego de la presencia de Gendrán Ayú en el estado de Anzuategui al día de hoy. Moreno señaló que en la última semana de protesta en el estado han aprendido a un total de 117 personas, además indicó que están tras la pista de funcionarios de la alcaldía de Urbaneja que han utilizado vehículos oficiales para ayudar a trancar las vías. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, Notiminuto.